Oh sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro confín y ordenándolo todo con firmeza y suavidad. Ven y muéstranos el camino de la salvación. Sabiduría. Ya no te escondes en los libros o los antiguos papeles. Ahora te encontramos en las calles vacías por la epidemia, en las redes sociales o en los hospitales donde los profesionales sufren por el sufrimiento ajeno. Pierden la salud para dar salud a otros. Luchan cuando otros dejan de luchar. Sabiduría. Ya no eres patrimonio de estudiantes y doctores. Ahora perteneces a los trabajadores que llaman a mil puertas tras perder el trabajo que desempeñaron más de 20 años. Perteneces a los que idean mil ocurrencias para no cerrar su negocio y dejar en la calle a las familias que dependieron de ellos durante años y para asegurar un plato en la mesa de su propia casa. Sabiduría que naces en Navidad, porque solo sintiendo a nuestro lado al Dios que nace podemos entender tanto sufrimiento, tanta necesidad, tanta pérdida. Solo Dios nos hace comprender que Él nunca nos abandonó ni nos abandonará, que seguirá volviendo año tras año y su misericordia permanecerá entre nosotros para hacernos sabios. Porque la verdadera sabiduría es la Navidad.